Monroy, escucha Celia, Jacinto 3.7 FM, 3.30 ¿A qué le tiramos un corazón? ¿Basado en qué? Muy buenas noches, nos encontramos en esta ocasión en la colonia Jacinto López, en la ciudad de Cortazar, Guanajuato donde esta tarde se han registrado múltiples disparos y se ha encontrado el cuerpo sin vida de un joven identificado como Diego Pérez también conocido en internet como Subdiego, según información extraoficial